darle duro a los veintes de mexicali aquí venimos ya a lo último de la cola de chihuahua para llegar a puerto san luis berrendo lo acabamos de pasar ahorita así que pues acompáñenme chicos acompáñenme con esta nueva aventura de media hora el aire está pero muy fuerte mucha polvadera de todo hay ahorita ya están listos amigos vámonos recio pues pues sí salí ayer de mi 8.5 fui al chihuahua se cargó y ya vamos para chicali vamos a ir a al oxo sedis vamos a ver cómo nos va venimos a los de algo pesado y luego con el aire que no es favorable pues imagínense nomás vamos a ver vamos a ver ¡Gracias! ¡Gracias! Pura subida, pura subida ahorita, ¿eh? Más el peso y el aire, pues sí nos baja bastante Traemos un remolque de 53 pies Entonces Acá bajando Puerto San Luis El que tiene la preferencia Son los que vienen subiendo En las curvas no cabe el remolque Invades, entonces Te tienes que parar Para que le des permiso Al que viene subiendo cargado Para que pase, para que no lo detengas El aire te empuja Pero ahí vamos, ahí vamos señores Quiero agradecer a cada uno de ustedes Por apoyar el canal amigos Créanme que sin ustedes Chazán no estuviera creciendo Vamos a ver Recuerden amigos Que estos videos Son de media hora 40 minutos Y esos se subirán cuando llegue aquí A mi 8.5 Y para tenerlos al tanto Estaré subiendo de 2 3 minutos, minuto y medio Para que estén al pendiente Y no se estén esperando 10, 15 días hasta que llegue a la casa Obvio Llegando al 8.5 Voy a tener bastantes videos De los cuales Los voy a programar Para subirse uno diario Ahí va, está pesadito esta subida Pero no se raja este Cascadia Traemos como 28, 29 toneladas de agua Así que pues está permitido Reducido El Luis Deja El la chica como se mueve el aire como está recio como les digo el peso el aire pues es mucho factor para detener y batallar y subir pero ahí vamos en méxico encenada en la chica como se mueve el aire 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 y 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 aquí en esta curva cerrada se han ido varios coleguitas confían y se van derechito y 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 Ahorita checamos Que no pan del cúnico Bueno, así como subes Tienes que bajar Obvio el peso te está diciendo Que subes muy lento Y así tienes que bajar cualquier cuesta abajo Para que no te vayas a quedar sin frenos O calentar balatas Eso es para los principiantes Para los coleguitas que se están enseñando Entonces vamos a ver Yo tengo que bajarla en Tengo la de 18 En la 7 o en la 8 Por ejemplo, ahorita la estoy subiendo en la 7 y baja